¿Qué tal, Juan? Bueno, el Juan ya llegó bien crudote, amanecido, desvelado, marihuana, ¿qué andas, güey? ¿Cómo andas? Del 1 al 10, ¿cómo te sientas? A ver los pinches ojos, güey. No mames, ¿quién le dio moto a este güey? ¿O así lo vieron ya? ¿Ya venía así? No mames, no pueden abrir los ojos, güey. Juan, andas bien pinche grifo, güey. ¿Fumaste en tu cantón? ¿Cuánto es? ¿Qué es este güey? Ah, 36. Y luego todavía una birria para que amara mi compa. No, pinche Juan. Y bueno, oye, lo bueno que me ha pasado. Güey, con estos compas, la neta, toda madre, güey. Te pichan una birria y luego andas bien crudo, te va a caer de lujo, papá. Ah, y luego tú, ¿quieres el cambio? No seas abusón, güey. No, si me te va a pasar, bueno. Sí, güey. Pásalos a tu cueva, güey. Para que te vean el hoyo que tienes. Sí, acabo pídele permiso a tu mamá, güey, si te deja. Ahí está, ahorita, en fuera. Ah, pues ahí está, que te abra el candado, güey, y entren. Ahorita les caigo yo con unas birrias. No, no, no quisieron. ¿Por qué no quisieron, güey? No, no quisimos. Pues a que conozcan el hoyo del Juan, güey. Ah, pues ahí vamos. Sí, güey. Enseñales, Juan. De hecho, aparte es que le puse poquito óxido. El detalle es que tiene que ser resistente. Arre, pues. La neta. Pero vayan a conocer el hoyo del Juan. Ya, ya, aprendí la chimenea de los dioses anoche. Sí me dijo tu jefa que tenías un desmadre y que tuvo que salir y gritarte que ya le bajaras a tu desmadre porque no dejabas dormir, güey. ¿Eh? Tu jefa me dijo que no dejaste dormir ayer, güey. ¿Eh? Que porque tenías un chingo de ruido, güey. ¿A qué horas? En la madrugada, güey. Eso dijo tu mamá, güey. Te lo juro. Ahorita vino a decirme. ¿Y por qué no me echó la patrulla? No, güey. Que nomás salió a decirte que ya no hiciera ruido, güey. Si me cayó, no me cayó. Sí. Ah, ok. Lo siento. Ya ni te acuerdas de lo que hiciste ayer, güey. No mames, güey. Sí, es que es de repente si me da el rollo y me recuerda. No siento más. Sí, pídele una disculpa a tu mamá, güey, porque va a ver el video, güey. Perdóneme, discúlpeme, la neta. No fue mi intención, pero... Ya no va a volver a pasar. Pues, anda. Mira, ya llegó el maestro Roshi, güey. Maestro Roshi Walter White. Ahí está, güey, mira. Dale unos consejos a este güey que anda bien, este, crudo y amanecido, güey. Ahí te voy a seguir. Ah, mira. Este güey, invítalo al ollo también, güey, para que lo conozca. No, ya lo conozco, el de tu cantona, acuérdate. Llevé a mi chavita para las fotos. Ah, sí es cierto. Para que puedes. Lleva a tus güey después nomás, Juan. Oh, buena tarde.